¡Dale ahí, suéltalo! A estas alturas, decir que las batallas de gallos se han convertido en todo un movimiento de masas no sorprende a nadie. Para muchos es muy reconfortable saber que por fin han ganado un lugar importante en la sociedad estas competiciones. Para otros aún queda mucho camino que recorrer. Y a la serie de grandes acontecimientos batalleros que tenemos a lo largo del año, como Red Bull, Batalla de los Gallos, la God Level, BDM... Hoy les vamos a presentar un nuevo formato que aterriza por primera vez en España y que reunirá a 10 participantes nacionales, entre ellos a los tres últimos campeones internacionales. ¿Se imaginan una liga profesional de batallas de gallos en la que cada jornada hubiera enfrentamientos? Pues este es el proyecto que nos proponen desde Urban Rooster y que ya tiene fecha de inicio. La Freestyle Master Series, que comenzará el próximo 30 de abril. Y hemos querido conocer más sobre este proyecto y por ello tenemos hoy con nosotros a Asier Fernández, CEO de Urban Rooster. Muy buenas tardes, Asier, y bienvenido a este quinto elemento. Hola, muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias por hacernos un hueco, por acercarte a este espacio, porque imagino que a menos de 30 días para que decomienzo esta liga estaréis hasta los topes organizando todo. Sí, sí, bueno, ya sabes. En este tipo de eventos, al final, todo el tiempo que se destine es poco. Hay mucho que tejer todavía. Bueno, pues vamos a descubrir hoy ese Freestyle Master Series, esa liga profesional de batallas de gallos, que consistirá en nueve jornadas, corrígeme si me equivoco en algún momento, nueve jornadas con diez gallos que se enfrentarán uno contra uno y que irán ganando puntos en la tabla. ¿Quiénes estarán presentes en esta competición? Sí, pues en un principio van a estar los diez mejores de España. Gente de la talla como Arcano, Skone, Tutti, Invert, Zasco, RC, Blond, Mister Ego y Handler. Son los diez mejores de España. Nosotros, desde hace ya dos años, junto a la Federación Mundial de Freestyle, seguimos trabajando por la profesionalización de este sector y, en ese sentido, ya rankeamos desde hace dos años a más de mil freestylers en todo el mundo hispanohablante, pero había un problema con el cual nos encontrábamos, ¿no? Que las competiciones que estaban adscritas, en muchos casos, la gente ya que llegaba un poco al top, la gente que estaba haciendo batallas de exhibición, pues se quedaba un poco fuera, ¿no? Porque dejaba de participar, por ejemplo, en la Red Bull, en la BDM, en otro tipo de competiciones, porque ya estaba cobrando un caché por hacer batallas de exhibición en este caso, ¿no? Entonces nosotros, desde Urban Rostex, junto a la Federación Mundial de Freestyle, pues quisimos dar un paso más allá, ¿no? Y por eso hemos creado esta primera liga profesional, en la cual, por los freestyles, digamos, top punteros de España, pues ya van a cobrar un sueldo, ¿no? Y van a poder denominarse profesionales, ¿no? En ese sentido. Y bueno, ¿cómo se elegirán esos enfrentamientos? No sé si hay una lista de los próximos enfrentamientos, o se va a ir sucediendo cada jornada. ¿Cómo va el sistema? Pues mañana vamos a hacer el sorteo de las tres primeras jornadas de la liga, y lo haremos en directo, para que lo vea todo el mundo, pues junto a YouTube reconocidos como Strimo y Kapo 013. Entonces la idea es que vamos a ir regulando un poco los sorteos de enfrentamientos. En este primer momento vamos a sortear las tres primeras jornadas, digámoslo así, y luego, posteriormente, pues volveremos a hacer lo mismo con las seis restantes, secuenciándolo en dos fases. Tengo entendido, además, que cada semana se irán disputando en diferentes ciudades de España. Sí, la idea es que sean en nueve ciudades diferentes. En un primer lugar iremos, digamos, los en sí, jugarán todos en casa. Sí que hay un par de ciudades, o tres ciudades más, porque al final hay algunas que repiten. Tenemos dos de Málaga, tenemos dos de Madrid, que no serán, digamos, las casas de esos en sí, pero sí que será itinerante, un poco en este sentido, la competición. A mí ha habido una cosa que me ha sorprendido mucho la atención, es que los primeros de la tabla pelearán por ese título, por ganar este Freestyle Master Series, pero los últimos también competirán por no descender. O sea, que va a haber un sistema de ascenso y descenso. Sí, exactamente. Un poco la misma línea que te comentaba antes. Nosotros ya hace dos años que empezamos a rankear a todas las competiciones, en este caso, semiprofesionales, las que están por debajo de la Freestyle Master Series. Y entonces, por nosotros, para premiar un poco la constancia y, bueno, el esfuerzo de los chicos que están participando durante todo el año en esas competiciones, tenemos un ranking en la cual, pues, por ejemplo, Red Bull o BDM, que son las batallas más importantes y con la mayor influencia de participantes, pues son las que más puntúan. Y, bueno, pues en función de tus resultados durante el año, pues tú vas acumulando una serie de puntos y los dos primeros del ranking semiprofesional, el año que viene, ascenderán directamente. Bueno, y decías que llevabais dos años planeando esta competición. ¿Por qué en este momento? ¿Por qué en este momento se decide, vamos a llevarlo ya a cabo? Bueno, sí que realmente, incluso más de dos años, ¿no?, que llevamos con esto a la cabeza. Lo que pasa es que hemos ido un poco evolucionando, ¿no?, también con el sector. Hace dos años prácticamente era imposible que nadie pagara simplemente duro por ir a ver unas batallas, ¿no? No estaba suficientemente maduro el mercado para este tipo de competición. Bien, también en cuanto al tema de los participantes, la evolución que hemos vivido en estos tres, cuatro últimos años ha sido exponencial. Bestial. Por ejemplo, en 2007, que ya como bien sabrás, cuando la primera etapa de las batallas, por el tipo de rimas que se hacían, pues era más básico, ¿no? Estaba menos desarrollado. Ahora mismo estamos llegando a unos niveles de perfeccionamiento en el cual los participantes se preparan al igual que un deportista de élite, ¿no? Entrenan muchas horas al día y al final están haciendo cosas realmente admirables, ¿no? O sea, que el tema de rimas ya palabras es como que pasa a algo... Prioritario. ...para ellos, ¿no? Y están haciendo triples estructuras, con triples estructuras. Una cosa, una rápida mental que realmente es admirable, ¿no? Sí, desde luego. La evolución de las batallas de gallos en este país ha sido increíble y a pesar del parón ese que sufrimos en los años 2010-2011, que parece que desaparecieron las batallas, pero luego volvieron con más fuerza. Bueno, te voy a presentar a un colaborador habitual de este programa, que además sé que le gustan mucho las batallas de gallos, que a este evento le va a gustar mucho, Fer Busta, que creo que tiene algunas preguntillas también para ti, Asir. De acuerdo, perfecto. Buenas tardes, Asir. Muy buenas tardes. Bueno, lo primero que nos preguntamos aquí es que ¿cómo ha sido ese proceso de selección de los 10 de los mejores freestylers del panorama español? Porque has dicho que habíais seguido una serie de premisas previas, pero ¿el proceso de selección final cómo ha sido? Vale, pues en un primer momento, como os comento, teníamos la problemática de que en estos rankings que nosotros generábamos no estaban los mejores o no aparecían reflejados los mejores, porque exclusivamente contabilizábamos los puntos de las competiciones a las cuales se presentaban. Entonces, durante este año, junto a la apreciación mundial de freestyle, empezamos a desarrollar un algoritmo propio que evitara eso. Es un algoritmo basado en el ajedrez o también, puedes recordar lo que utilizan en el tenis, que empezó a medir factores, digamos, del histórico de los en sí. Un poco los títulos, porque al final era injusto. O sea, podríamos tener a gente que estaba como el primero o el mejor de España, pero que realmente todos sabíamos que eso no era así, porque hay gente como Arcano, gente como Chuty, pues no estaba reflejada. Y entonces, pues trabajábamos un poco en ese algoritmo propio y este es el resultado. Esa es la forma de lanzar este algoritmo, que al final mide tanto el rendimiento como el histórico de los en sí. Y es un paso más en esa profesionalización de este sector. ¿Qué pasa? ¿Quién nos lo iba a decir hace unos años que se iban a crear algoritmos propios para evaluar el nivel de los free stylers? Aparte de esto, ¿crees que esta liga, lo de los algoritmos, el patrocinio de las grandes marcas que estamos viendo ahora con los raperos de primer nivel como Chuty o Skone, ¿crees que va a llevar a una excesiva profesionalización o incluso una hooliganización que he leído por ahí, que se puede llegar a dar con los fans como si fuese un deporte más? A ver, puede haber que se vea esa tendencia, o sea, que se vea esa tendencia, ¿no?, al fin y al cabo. Sobre todo se ve el tema de la hooligación, lo de los hooligans se ve más entre países, ¿no?, sobre todo en Latinoamérica. Aquí en España no somos tan patrióticos en ese sentido, no sueles ver a los españoles cuando van fuera, ¿no?, que vayan con la bandera de España, pero eso sí que es algo ya que se lleva viendo años atrás con Argentina y Chile, por ejemplo, ¿no?, o con otros países que son más patriotas. En ese sentido, a ver, respecto a otros deportes, al haber nacido dentro de la cultura hip hop, en teoría tendría que haber que producirse menos, ¿no?, pero como ha cogido tal auge las batallas de gallos, en el cual pues ya han superado un poco, digamos, a gente que no tiene por qué gustar el hip hop, le gustan las batallas, que me imagino que el fenómeno fanático pues estará patente, ¿no?, pero trataremos de minimizarlo pues con el juego limpio, con una serie de, pues para transmitir los valores del hip hop, ¿no?, realmente al deporte. Pero en ese sentido, a ver, sabemos que puede pasar, ¿no?, y que puede ocurrir y que está ocurriendo ya, de hecho. Sí, sí. Y por último, ¿a quién ves tú más fuerte de cara a esta Freestyle Master Series? ¿Crees que Chutios con Eau Arcano seguirán con su hegemonía o apuestas por nuevas joyas como BTA o Zasco o RC? La verdad, la verdad que no me quiero mojar porque puede pasar de todo. A ver, sí que Arcano, Chuty, Skone, en teoría viene más fuerte, no nos olvidemos de que vuelve Inver, también, que ha sido campeón internacional, y bueno, lo que tú dices, BTA, Zasco, no sé, o sea, son gente que está pegando muy fuerte y que pueden hacer cosas realmente increíbles. Entonces, pues no lo sé, no lo sé. Luego, lo que puede llegar a pasar. Al final, al ser una liga, lo mejor es que el más constante y el que sea mejor durante todas las jornadas, al final, pues se llevará el título, ¿no? En ese sentido, pues no depende tanto de que tengas un día lúcido o no y muchas cosas. Claro, al tratar de hacer una competición de largo recorrido, prevalece más el estar constante que marcarte un batallón y luego la semana siguiente, pues, venirte abajo. Eso va a estar muy guay, va a estar muy guay. De hecho, también, incluso en la metodología de puntuación, vamos a introducir eso, ¿no? O sea, si, por ejemplo, en una batalla un en sí prevalece frente al otro, si una réplica se sumará tres puntos, pero en cambio, si hay una réplica, sumará dos puntos y el en sí que ha perdido se llevará uno, ¿no? De esa forma también vamos a premiar un poco que tú, pues, o sea, que hayas llevado a un nivel más regular, ¿no? Si, por ejemplo, has perdido todas tus batallas con réplica, las nueve batallas y otra persona ha perdido siete y ha ganado dos, descendería por encima de ti, ¿no? Porque tú simplemente sumando un puntito, aunque hayas perdido todas, pero todas con réplica, has mantenido un ritmo más equilibrado, ¿no? Durante toda la competición, entonces se premiaría en ese sentido. Claro, esa es otra de las dudas que teníamos, ¿cómo iba a ser esa puntuación? Porque tengo entendido que son batallas uno contra uno, en ningún caso se darán dos contra dos o algún hándicap uno contra uno. Sí que habrá diferentes tipos de modalidades, entonces tenemos que sea lo más completo posible y que el PRI esté el más puro posible también, pero sí, todas las modalidades serán uno contra uno. Y las batallas, imagino que serán de más duración de las que estamos acostumbrados, de cuatro rondas, no sé cómo es el sistema. Entre cuatro y cinco rondas, tampoco te puedo adelantar más, pero entre siete. Bueno, pues de alguna manera habéis sabido dar ese aliciente que le pedíamos a las batallas de exhibición, esa aspiración, ese premio para convertirse en una liga y para que los batalleros, los gallos, tengan una motivación para tomárselo en serio, que estábamos viendo muchas batallas de exhibición, pero quizás nos faltaba ese aliciente, esa chispa de, oye, ¿por qué intentas ganar? Sí, y al final era un poco nuestro temor, que se estaba también como masificando el tema de las batallas de exhibición y al final sabíamos que podía colapsar incluso un poco a la gente, porque ¿cuántas veces vas a querer ver una batalla de exhibición, la misma batalla de exhibición repetida, sin haber un algo más que te incite a que, por ejemplo, o que no quieras descender o que quieras ganar el título de Mejor de España, y creíamos que teníamos que seguir avanzando en eso. Sobre todo nuestro interés es que lleguemos a ser un deporte y no ser una moda. Queremos determinar de dar ese paso para que dentro de 20 años nuestros hijos puedan estar practicando el deporte de freestyle y no que haya sido una moda que a sus padres les gustaba y qué pasó de aquella manera. Sí, sí, que sigue siendo, quizás las batallas de gallo siguen manteniendo ese paradigma, ese estereotipo de que es algo malo, de que se insultan, de que es negativo, pero al fin y al cabo estamos ante una modalidad que requiere mucha atención, mucho darle al coco, mucha lectura también. Al fin y al cabo es que es un deporte mental increíble, porque tienes que tener una actividad mental increíble para llegar a la perfección que estamos encontrando ahora mismo aquí en los batalleros de España. Claro, evidentemente. Además, es un deporte que te ayuda a desarrollarte a ti mismo. Practicando freestyle te haces mejor y más competitivo para la vida de allá, pero viene bien desde un alumno para aumentar sus habilidades de oratoria, para capacidad de síntesis, etc. Tiene un montón de beneficios que pueden venir aplicados a cualquier tipo de persona. Pues sin duda, una gran competición que habéis sabido dar forma a esta Freestyle Master Series que está a puntito de comenzar, si no me equivoco, el próximo día 30 de abril en Barcelona. 30 de abril en Barcelona y bueno, ya que nos ayudáis a hacer ese eco, pues vamos a dar una primicia un poco a las dos siguientes fechas que serán el 3 de junio en Alicante y el 24 de junio en Málaga. Pues nos lo apuntamos por aquí, 3 de junio en Alicante y el 24 de junio en Málaga. Ahí está. Pues lo apuntamos por aquí y animamos a las personas a que se animen a esta liga, que profesionalicemos un poco las batallas de gallos y a vosotros daros las gracias por tomaros tan en serio este elemento de la cultura hip-hop. Muchísimas gracias a vosotros por darnos cobertura y por ayudarnos a seguir haciendo crecer la cultura. Pues un abrazo, Asier. Aquí nos tienes para lo que quieras. Esta es tu casa. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!